interludio significa una pausa y una pausa con propósito y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo en los próximos 15 días toda la comunidad vamos a descansar vamos a tomar 15 días con un propósito enorme cuál es ese propósito buscar juntos la voluntad de dios y buscar juntos un refrescamiento de nuestra espiritualidad vamos a descansar de las reuniones de los lunes los próximos 15 días pero eso no quiere decir que vamos a descansar de nuestra espiritualidad vamos a tomar tiempo cada uno individual para buscar a dios el staff y yo vamos a tomar tiempo para reunirnos orar buscar la voluntad de dios refrescar la visión de interludio y todos ustedes como comunidad nos van a acompañar orando y buscando la voluntad de dios también nosotros vamos a estar posteando y vamos a estar publicando versículos y una oración cada uno de los 15 días que vamos a estar sin vernos para que ustedes nos acompañen en oración y buscando también qué es lo que quiere dios para todos nosotros yo sé que quiere cosas enormes y que tiene un plan grandísimo para toda la comunidad va a crecer interludio en estos 15 días lo que no va a detenerse son los grupos pequeños en las casas las intercesiones no va a detenerse deportistas interludianos y otras reuniones pequeñas que estamos haciendo nosotros nos volveríamos a ver entonces para reanudar todo el programa de interludio el primero de octubre lunes primero de octubre a las 7 de la noche en el auditorio roberto saso y saso de la universidad veritas empezamos entonces el primero de octubre con nuestra nueva serie se llama ladies night y es una serie donde vamos a explorar cosas maravillosas y muy interesantes de la biblia acerca de las mujeres pero es abierta para todo público tanto hombres como mujeres y va a ser muy provechosa así que nos vemos el primero de octubre aquí en la universidad veritas nos vemos pura vida